Por alborotar tu pelo negro, y entre mis sábanas calientes sigo ver el dulce y el amargo de tus labios impacientes y por ganar, vientre con vientre, igual que antes y que el día nos encuentre lleno un abrazo de amante y por entregarte todas mis rosas en ti sembrar, todas mis rosas por alborotar tu pelo negro, que yo te muero, que yo te muero